Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este vídeo quiero platicar contigo sobre los dos diferentes tipos de inversión con los que te vas a topar en cuanto empieces a invertir. Si no es que ya te los empezaste a topar porque ya estás invirtiendo. Ahora voy a hablar de los dos tipos generales, pero por supuesto dentro de cada uno de estos dos tipos de inversión, digamos que hay tipos de activos en los que podemos invertir que se van a comportar como estos tipos generales. Y no hablo más que de los tipos de inversión de acuerdo a qué tipo de rendimiento van a pagar, si va a ser un rendimiento fijo o va a ser un rendimiento variable. Entonces esos son los dos tipos. Número uno, inversiones de renta fija y número dos, inversiones de renta variable. Y más allá del nombre, que aunque podríamos imaginar que es muy directo, realmente podría resultar un poco confuso. Vamos a hablar entonces de cómo se comporta cada una de las inversiones. Empecemos con las inversiones de renta fija, que lo único que significa es que en el momento en el que inviertes ya te están diciendo cuándo y cuánto te van a pagar. Ya te están diciendo la tasa de rendimiento que tú vas a recibir por realizar esa inversión. Y el ejemplo perfecto de una inversión de renta fija son los préstamos. Si tú le prestas al gobierno, le prestas a una empresa o incluso le prestas a una persona, en ese momento cuando estás prestando el dinero, se define qué plazo tiene ese préstamo y al finalizar el plazo cuánto te tienen que pagar de regreso, que por supuesto va a generar un rendimiento. Si tú, por ejemplo, quieres prestarle al gobierno, es probable que te permita que le prestes 100 pesos a un año. Y el gobierno te puede decir que te promete que al finalizar el año te va a pagar 7% de rendimiento. Es decir, que al finalizar el plazo te regresaría tus 100 pesos más 7 pesos adicionales de ese 7% de rendimiento. Pero sí hay que aclarar algo muy importante con este tipo de inversión. El hecho de que sea una tasa fija, una renta fija, significa que ese rendimiento, esa tasa que te asignaron cuando realizaste la inversión, va a ser la que te van a pagar. Pero no significa que siempre va a ser la misma tasa. Me explico. Podría ser que hoy vas con el gobierno y le dices que le quieres prestar 100 pesos y te dicen que te van a ofrecer 7% de rendimiento al año. Eso quiere decir que para esa inversión que realizas hoy, de 100 pesos, se le va a aplicar 7%. Sí o sí. Pero si vas mañana de nuevo con el mismo gobierno y le dices que ahora quieres invertir 200 pesos, es probable que te digan que la tasa ha cambiado. Número uno, puede ser menor que la que está hoy. Quizás ahora te van a ofrecer 6.9%. Ese 6.9% aplicaría para tu inversión de mañana, no para la inversión de hoy. La de hoy ya se quedó en el 7 que te habían dicho. Pero también puede ser que haya subido, que ahora sea 7.1%. Pero de nuevo, ese 7.1% aplicaría la inversión de mañana. La de hoy ya se quedó en el 7%. Entonces sí, es renta fija. Cuando te dicen que es una tasa, ya es esa tasa. Pero no quiere decir que mañana o dentro de un mes o dentro de un año esa tasa no ya haya cambiado para nuevas inversiones. Las inversiones de renta variable, por el otro lado, nunca te van a definir una tasa de rendimiento, sino que más bien el rendimiento dependerá de cómo se comporta tu inversión en lo que sea que estés invirtiendo durante el plazo que la mantienes. Y el ejemplo perfecto son las acciones. Si tú compras una acción de una empresa, la empresa no te va a decir que dentro de un año te va a dar cierto rendimiento, sino que va a depender del cambio en el precio de esa acción de donde saques tu rendimiento. Entonces el rendimiento no depende de un pago que te haga la empresa, sino de los cambios del precio en el mercado. Por ejemplo, si compras hoy una acción de Starbucks en $1,500, dentro de un año quizás podría valer $2,000. Eso querría decir que tuviste un rendimiento del 33%. Pero no porque este año tuviste ese rendimiento significa que siempre va a ser el mismo. Quizás para el siguiente año sólo creció a $2,100 y para el otro año quizás incluso baja a $1,900. Entonces sí, uno de los años tuviste 33% de rendimiento, pero el otro fue de 5% y el otro fue de menos 5%. Entonces aquí está la renta variable. No sabemos cuál es el rendimiento que obtendríamos. Esta por cierto sólo es una de las formas en la que puedes generar el rendimiento de tus acciones. Publicaré más adelante en este canal un vídeo sobre las acciones en donde explicaré un poco más de cómo es que se comportan y cómo es que puedes generar rendimiento con ellas. Entonces si te interesaría saber más de ello, suscríbete. Pero en general así es como se comportan estos dos tipos de inversiones. Uno ya sabemos cuándo y cuánto vamos a recibir, el otro no tenemos la menor idea. Precisamente por esto, por su naturaleza, las inversiones con una renta fija suelen ser menos riesgosas que las inversiones con una renta variable, porque ya sabemos cuánto nos van a pagar. Claro que hay de inversiones de renta fija a inversiones de renta fija, porque como te podrás imaginar, no es lo mismo prestarle a Juanita a 20% de rendimiento anual que prestarle al gobierno a 7% de rendimiento, porque prestarle a Juanita es aún más riesgoso que prestarle al gobierno. Entonces sí, están pactando ese 20%, pero de ahí a que te pague Juanita es otro tema. Las inversiones de renta variable, sin embargo, de cualquier forma son más riesgosas, porque precisamente no sabemos cómo se va a comportar en el futuro. Depende mucho del precio que el mercado esté dispuesto a pagar por esa acción, por ejemplo. Pero eso mismo también hace que los inversionistas las encuentren atractivas, este tipo de inversiones, porque no hay un tope. Si el gobierno o Juanita te va a decir que te va a pagar 15%, te va a pagar 15% y aunque le vaya súper bien, no te va a pagar más. Pero si haces inversiones de renta fija, no hay un tope. Aunque no hay un tope ni para arriba ni para abajo, podrían pagarte negativo, podrían pagarte positivo, pero esto es lo que permite que tengan un potencial de rendimiento superior al de inversiones de renta fija. Claro que esto no significa que debas de invertir todo dinero en una acción de una sola empresa, con la esperanza de que suba 1000%, así que todo con medida. Otro punto a tomar en cuenta, además del riesgo que conllevan cada una de las inversiones, es el hecho de que debemos de declarar el rendimiento que generamos y pagar los impuestos. Aquí es donde se comportan diferentes estas inversiones, porque estarás de acuerdo si inviertes a renta fija en cuanto te pagan esa renta, que ya se había definido el plazo, pues ya tienes el dinero, ya tuviste el rendimiento, ya tienes que declarar ese rendimiento y pagar impuestos sobre él. Sin embargo, en una inversión de renta variable normalmente no se define un plazo. Tú puedes comprar una acción y tenerla una hora o tenerla 40 años. Entonces los rendimientos solamente se declaran una vez que has vendido esas acciones. Hablemos de un ejemplo para cada uno de estos tipos. Primero, de los de renta fija. Si tú le prestas 100 mil pesos al gobierno a un año y te va a pagar 7%, ya sabes que dentro de un año tú vas a recibir 7 mil pesos y esos 7 mil pesos los tienes que declarar a Hacienda y pagarle impuestos sobre ellos. Pero si tú inviertes esos mismos 100 mil pesos en bolsa, digamos que tras un año tienes exactamente los mismos 107 mil pesos. Ahora tus inversiones valen 107 mil. Pero como no las has vendido, no tienes que pagar impuestos porque no hay ganancia aún realizada. Entonces no has recibido ganancias. No hay ganancias que declarar. No hay impuestos que pagar. Y esto tiene sentido. No es nada ilegal ni mucho menos. Tiene todo el sentido del mundo. Porque imagínate que a principios de 2020 inviertes 100 mil pesos en bolsa. Y al finalizar 2020, el 31 de diciembre de 2020, esas inversiones ahora valen 150 mil. Les fue súper bien durante el año. Si tuviéramos que pagar ya impuestos sobre ese rendimiento, el 2 de enero, quizás no el primero, pero el 2 de enero, Hacienda te diría que tuviste un rendimiento de 50 mil pesos. Esos 50 mil pesos los tienes que declarar y pagar impuestos sobre ellos. Pero aún no habías vendido las acciones. ¿Qué pasa si de pronto ese mismo 2 de enero a la bolsa le va súper mal y ya sólo valen 50 mil? Hacienda te va a decir que de todos modos tuviste ese rendimiento el año pasado y le tienes que pagar, a pesar de que nunca tuviste ese dinero. Precisamente como ese dinero aún no lo tenemos, es que funciona de esa forma el pago de impuestos. Solamente declaramos el rendimiento hasta que vendemos, hasta que realizamos el rendimiento, no solamente por los cambios en el valor en el mercado. Ya hasta que hayas vendido dentro de un día, dentro de un mes o dentro de 60 años, es que se calcula el rendimiento que tuviste sobre tu inversión y se declara ese rendimiento y sobre eso que has declarado se pagan los impuestos. Esta es una muy fuerte razón por la que invertir a largo plazo es tan recomendable, pero no es la única. Sin embargo, las otras razones son para un video futuro. Si no te lo quieres perder, suscríbete y dale click a la campana de notificaciones para que te enteres en cuántos nuevos videos estén publicados en el canal. Por ahora, nos vemos en la próxima. Gracias.